Este que tiene en sus pantallas es el número 17 de la revista Motor y Punto. Para este número hemos hecho una revista muy especial con dos pruebas, la del Mercedes Clase A y la del Citroën DS5 y varias tomas de contacto. Esperamos que les guste. La primera prueba de este número es la del Mercedes Clase A, un modelo compacto y muy revolucionario de la marca Mercedes, del que probamos en esta ocasión la versión más potente, el A250 con un motor gasolina de 211 caballos. También en este número hemos hecho una prueba con el Citroën DS5, un vehículo espectacular con un aspecto totalmente diferenciado, muy personalizado, con un interior que parece más el de un cockpit de un avión que el de un coche normal. Un coche cargado de equipamiento y de tecnología. En este número hemos hecho también una toma de contacto con el nuevo Subaru Forester, un todocamino de los que marcó referencia en su momento y que ahora llega con un vehículo más grande y mucho mejor equipado. También hemos hecho una toma de contacto con el nuevo Nissan Juke Nismo. Es un vehículo que estrena la nueva división de vehículos más deportivos de Nissan, Nismo, conocida en otros países, en otros continentes, pero no en Europa. Otro de los temas destacados de este número 17 de motor y punto es el Skoda Octavia, un vehículo completamente nuevo, más amplio, mucho mejor equipado y con un estilo diferente, un estilo mucho más elegante que el de los anteriores modelos de Skoda. Y también en este número llevamos la sección de fuera de serie con interesantes reportajes de última hora y la sección de novedades con todo lo último que ha llegado al mercado del automóvil, incluyendo las novedades más recientes del Salón de Detroit. Hace unos días el presidente del Gobierno anunciaba la ampliación del Plan VIVE con otras 150.000 operaciones nuevas, lo que significa que se podrán hacer operaciones hasta finales del verano, aproximadamente. Con esta buena noticia les dejamos y con esta revista que esperamos que les guste. Hasta el próximo número.